412 dividido por 4. 4 no es menos, se refiere con 4. 4 multiplicado por el número es más cerca, 4, pero no es más, 4 multiplicado por 2 es 8, 8 es más, 4 multiplicado por 1 es 4, no es más, ok, subtract 4-4 es 0, eliminar 0 aquí, 1 es menos, por lo que, 2 números, por lo que, 2 números, 4 multiplicado por 3, 12, no es más, ok, subtract, 12-12 es 0, Next, that is not number, therefore finish it. Ok, 412 dividido por 4 es 103. Otra, 3. . . . Gracias.